cordial saludo para todos en el presente vídeo tutorial vamos a realizar pues el primer módulo del curso de victimología en el cual nos escribimos en el vídeo anterior por lo cual vamos a ir a miradas punto net y damos en la barra superior derecha donde dice acceder colocamos nuestro correo electrónico y nuestra respectiva contraseña después de eso le damos acceder una vez dentro de la plataforma de nosotros podemos ver el nombre de usuario en la parte superior vamos a mis cursos y ahí está el curso de victimología al cual yo me inscribí entonces porfa le damos clic y ahí empezamos a ver pues el vídeo de portada del curso y bajamos vemos la descripción del curso y vamos a solucionar el día de hoy el primer módulo entonces le damos en acceder al módulo introducción primero que todo vamos le damos clic al primer punto y le damos iniciar como se muestra en el vídeo entonces lo primero que queremos que vamos a hacer en este en esta primera lección vamos a descargar el archivo que nos dan en la parte de abajo como lo descargamos le damos en la parte donde está la flechita hacia abajo y lo guardamos en una carpeta predeterminada en mi caso voy a guardarlo en una carpeta que se llama curso de victimología y le voy a colocar módulo 1 para que queden los archivos en una orden adecuada listo cerramos la ventana y ahora vamos a ver el vídeo es importante ver todo el vídeo porque allí es donde nos van a explicar pues los conceptos básicos de victimología porque se considera una ciencia social todo todo lo que tiene que ver entonces es importante que vean el vídeo ahora el archivo que descargue lo voy a abrir para que para hacer un text que me van a hacer después entonces es importante que todo este archivo que se lo lean pues de manera adecuada y pues disciplinadamente y después de que leamos el archivo y veamos el vídeo le damos en siguiente actividad ahora nos aparece que descarguemos un documento en este documento hay unas preguntas de reflexión sobre lo que se les llevó lo que se leyó anteriormente y sobre el vídeo en estas preguntas es importante pues que las resuelvan con con la mayor criticidad posible y después de resolverlas damos continuidad pues a la actividad o al módulo en este momento estamos en el episodio número número uno de este módulo entonces vamos a darle en siguiente actividad después de hacer haber cumplido con los tres requisitos ver el vídeo y leer los dos archivos y vamos a abrir el text y después de que terminen ustedes y digiten el teclas dan en guardar y de una le aparece el resultado después de esto le dan en siguiente actividad y ahí sigue el episodio número 2 que consiste en el origen y la evolución de la victimología y volvemos a hacer los mismos pasos los datos anteriormente dados descargamos el archivo en este caso voy a crear una carpeta que se llama episodio número 2 para que quede pues de manera ordenada y voy a guardarla en esa carpeta entonces seguimos los mismos pasos y vemos el vídeo en el vídeo nos van a explicar el origen y la evolución de la victimología entonces la idea es que se se alcancen a haber puesto el vídeo y posteriormente se vean pues se lean de manera atenta todo todo el archivo del episodio número 2 porque con estas bases son las que deben solucionar pues el text que evaluará el episodio listo en mi caso yo ya me lo leí y ahora voy a darle en siguiente actividad vuelvo y realizó la misma actividad descargó el archivo de las preguntas de reflexión la resuelvo y una vez resuelta estas preguntas y ya procedo pues a realizar la solución del text así como lo está mostrando pues el vídeo entonces en este caso lo que yo estoy haciendo es que bueno realice las preguntas y le doy al text en el text solucionó respondo le doy guardar y miro que que me da que un buen puntaje después le damos en siguiente y seguimos con el otro módulo y hacemos la misma consecución que hicimos en los dos anteriores anteriores episodios entonces creo una carpeta episodio número 3 y se hace lo mismo prácticamente yo a corte este vídeo con el propósito de que nos hiciera extenso y a la hora que no fuera canso para los que vean el vídeo entonces como podemos observar descargamos los archivos estamos en el episodio 3 abrimos el módulo y en este estamos y vemos el vídeo en este ya nos adentramos en las perspectivas teóricas de la victimología entonces la docente nos explica las diferentes pues de perspectivas teóricas y una vez vemos el vídeo y leemos el archivo que son de ocho hojas procedemos a darle siguiente para descargar el archivo de las preguntas de reflexión de la misma manera que se hizo anteriormente entonces es ese proceso descargar leer descargar resolver para llevar ese orden adecuado y guardarlo en unas carpetas pues pres predeterminadas una vez ya se realiza pues las preguntas damos en siguiente y vamos a acceder al text del episodio número 3 ya yo lo resolví le doy guardar y me aparecerá el puntaje de este text ahí me dice que fue el 100% o sea que me fue muy bien y una vez le termine el text le doy en siguiente siguiente actividad y volvemos a hacer la misma secuencia realizada anteriormente ya voy para el episodio número 4 que es el último de este módulo realizo descargo el archivo una vez descargado el archivo lo descargó en la carpeta pues del módulo 4 del episodio 4 perdón voy a observar el vídeo en este caso voy a abrir mejor el archivo en pdf listo me observo el vídeo en el vídeo vamos a ver la ética y el método la ética y el método de la victimología entonces observamos todo el vídeo de la profe y una vez termine el vídeo nos leemos el documento adjunto y una vez con estas dos bases ya previamente realizadas vamos a darle siguiente actividad listo en este momento vamos damos siguiente actividad y en siguiente actividad realizamos la misma función descargamos el archivo de las preguntas de reflexión la resolvemos y una vez resueltas las preguntas lo que podemos hacer es ir a hacer el texto entonces le damos siguiente actividad y ahí sigue la la solución de nuestro texto en mi caso ya lo resolví le doy guardar y ya me aparece que es un test superado cumplí con las expectativas y abajo me va a decir enhorabuena terminaste próxima semana publicar el vídeo del módulo número 2 muchas gracias